Bienvenido a Arbor Creek. Hoy le voy a enseñar un departamento de una recámara. Este departamento se llama Alder y es 610 pies cuadrados. Aquí al entrar en su izquierda tendría su closet. Al lado de su closet va a estar su comedor. Como mira cabe suficiente para una sofá, mesa y sillas. Al lado del comedor va a estar su sala. Si camina un poco más adelante, aquí tendría extra espacio para guardar cosas. Como mira acá. Si camina al vacío, en su derecha va a estar la cocina. Aquí todas las cocinas en Arbor Creek son renovadas. Tendría su microondas, estufa, refri, lavaplatos y todos estos muebles para guardar sus cosas. Al lado va a tener su pantry. Se puede guardar comida, platos, trastes, todo lo que quiera. Si camina más adelante, en su derecha va a estar el baño. Todos los baños aquí de una recámara va a tener la lavadora y secadora adentro del baño. Al lado del baño va a estar su closet. Puede guardar cobijas o toallas. Y más adelante va a estar su recámara. La recámara va a tener patio privado y tendría su closet grande. Aquí el closet va a tener suficientemente espacio para guardar su ropa, bolsas, zapatos, todo lo que quiera. Como les dije, este es el Alder, 610 pies cuadrados. Si tiene más preguntas, márquenos a 503-642-4055 o nos puede visitar a 3280 Southwest 170 Avenue, Beaverton, Oregon. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!